R.U.E. Bienvenido a la cultura NFL Rap en la tele Pasé completo antes que el reloj se congele Que el corredor vuele Nadie lo puede atrapar Esquiva y dribla Claro que quiere anotar La ciudad está orgullosa Tiene que representar En momentos como este Solo se sale a ganar Solo se sale a ganar En momentos como este Tienes que representar Yo soy el MVP Corriendo lleno de fe La meta lejos se ve La noche es perfecta pa' corona La vida, el juego, respeto Mi gente, constancia y talento Nunca ha sido suerte La mente y los golpes Me golpe y más fuerte Jugador franquicia de mi equipo referente Las manos en el aire Igualito que cuando cante Saludo a los latinos Soy digno representante Yo soy el MVP Corriendo lleno de fe La meta lejos se ve La noche es perfecta pa' corona ¡Vamos! ¡Gracias!